¿Qué es la Sagrada Escritura? Ahí dice lo siguiente, Sucede algo particular en la película La Pasión de Cristo con este versículo. Resulta que Mel Gibson toma estas palabras de Jesús, pero las pone en un contexto totalmente distinto. Jesús va con la cruz a cuestas hacia el Calvario y ahí se encuentra con su madre y tienen un pequeño diálogo. Y en este diálogo Jesús le dice a su madre, Para mí, esta frase me parece de suma importancia. Es una promesa de Jesús que da sentido a nuestra vida. Es una promesa que da sentido a nuestra perseverancia. Porque yo te pregunto, si no crees que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, entonces ¿para qué rezas? Si no crees que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, entonces ¿para qué vas a misa? ¿Para qué vas a la iglesia? Si no crees que Dios puede transformarte, entonces ¿por qué te esfuerzas en vivir en gracia? ¿Por qué meditas la palabra de Dios? Esta promesa es lo que da sentido a nuestra perseverancia, a toda nuestra vida cristiana. Ahora yo te pregunto, ¿realmente crees esta promesa de parte de Jesús? Porque es una promesa real. Ya el profeta Isaías nos ha dicho, Aunque sus pecados sean rojos como escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Jesús es ese alguien que viene a transformar nuestra vida. Puede sacarnos de ese hoyo en el que estábamos para darnos nueva vida. Puede sacarnos de esa vida del pecado para darnos la vida de la gracia. Puede sacarnos de esa tristeza, de esa depresión, de ese miedo en el que hemos vivido, para vivir en la gracia, en la libertad de los hijos de Dios. Pregúntate, ¿te crees realmente esta promesa? Porque a veces con los primeros que nos desesperamos es con nosotros mismos. Pero hay que creer esta promesa de Jesús. No hay que creer en nuestras fuerzas. Hay que creer en lo que Dios puede hacer con nosotros. Y Él nos ha dicho, yo hago nuevas todas las cosas. Y esto también nos lleva a ser pacientes con los demás. Muchas veces nosotros queremos tirar la toalla con un familiar, con un amigo, porque decimos, este ya no se va a convertir. Este ya no tiene remedio. Cuando tú estás diciendo eso, es porque no crees en esta promesa de Dios, que dice, yo hago nuevas todas las cosas. Debes creer que Dios puede hacerte renacer de nuevo. Eso es lo que vemos en el Evangelio de este día. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 8. Va Nicodemo a visitar a Jesús, solo que lo hace de noche. Y ahí, pues Nicodemo quiere saber, pues, más acerca de Jesús. Y empieza diciéndole, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Y fíjense la respuesta que le da Jesús. Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hemos dicho entonces esta promesa principal de Jesús, que puede hacer nuevas todas las cosas. Pero, ¿qué se necesita para ello? Ser dóciles. Entregarle toda nuestra vida a Dios. Entregarle todas las piezas de nuestro corazón, para que pueda repararlo. ¿Qué se necesita para nacer de nuevo? ¿Qué se necesita para que Él pueda transformarnos? Utilizar todos esos instrumentos que el mismo Jesús nos ha dejado. Los sacramentos, la oración, la meditación de la palabra de Dios, la dirección espiritual, etc. Es esto lo que nos hace renacer de nuevo. Y es esto lo que poco a poco va a ir transformando nuestra vida. Como sacerdote le doy gracias a Dios porque he podido comprobar tantos casos. Realmente, en donde veo el poder de Dios. Personas que estaban perdidas en la drogadicción y que después de un pequeño acompañamiento son totalmente nuevos. Personas que habían caído en la tibieza, en la infidelidad y después de encontrarse con Cristo son personas nuevas. Estoy seguro que tú también conoces muchos testimonios. Este día te quiero, pues, animar a que nunca olvides esta promesa de Jesús. Dios puede hacer nuevas todas las cosas y puede transformarte a ti. Puede sacarte de esa situación tibia en la que te encuentras. Dios ha hecho santos a peores personas que tú. Piensa, por ejemplo, en San Pablo. Era un asesino. Piensa, por ejemplo, en el rey David. Era un adúltero. Piensa, por ejemplo, en San Agustín. Estaba perdido en el mundo. Pero Dios los hizo totalmente nuevos. Los transformó. ¿Qué sucedió? Se encontraron con Él y le entregaron toda su vida. Le entregaron todas las piezas. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. No lo olvides. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.